y en la tarta y yes omas o que re ¿Y el siente? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Nos ayudas a scam? ¿Hum? ¿Nos ayudas a scam? ¿No ayudas a scam? ¿Qué? No, no, no! ¡No ayudas a scam! ¡Oh! Así que hay un equipo de herramientas en la tuta. Yo tengo algo que hace que todo el mundo pueda hacerse un médico. No, 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 no. No, 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 no. Yo estaba haciendo las personas de este grupo de las 4K y lo llevo en el grupo de las 4K. ¿Están ahí, ¿no? No, 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 no. No, no. ¿No? ¿No? ¿Cómo te vas a sacar? ¿No? ¿No? ¿Para que te vas a registrar? Tienes que la gente la gente va a hacer un registro de Niki, ¿no? Iván 2 ¿Qué te sorprende? ¿Qué tal? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? Yo es una favorita sin duda. No, yo también te llaman. Me llaman a mi de un lado. Si te llaman, eh? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te dirías? ¿Qué te sorprende? ¿Hasta con inglés? ¿Hasta con inglés, mamá? Sí, sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Si esta, con un arma malo! ¿Puedo que me informes? Ya tendo que no flame ser tu unbeliezo, tu te laONEY de hacer el 10part. Sir, tu tienes una formación de ruón id y yo te voy a dejarlo. Hola, soyes. Me heces todo el video. Me heces. Me heces. ¡Com, governance! Tu me cameo. ¿Tú?? ¿La tu compañía no se 항 de tus accounts? ¿Qué le hable en el account? ¡Puey andi! ¡Puey andi! ¡Puey andi! ¡No te trajes de un account! ¡Era para них te trajes de un account! Ok y te trajes de un account! ¡Si te trajes de un account! ¡Suscríbete al canal para la misa! ¡Oh! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 No, no. He beat me up. No. ¿Qué edes que se escuchó? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no tu funciona una vez. me va de estar viendo por cada diante me voy a hacer clic en a plus de pabal en el granera arkipa en un video si, me voy a dar a un video que viene y me voy a dar a complete un video que dice si, no pestape mi puede estar en un video que me va a dar a no como es, ¿no? un video más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, Gautamigaru! ¡Welcome a Srimandi! ¡Gavi, Fara, Let's reply! ¿Quién es? ¡Gautamigaru! ¿Quién es Gautamigaru? ¿Quién es Gautamigaru? ¿Quién es? ¡No! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No! ¡Need! ¡No se ha caído, Gautamigaru! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¿Quién es Gautamigaru? ¿Quién es Gautamigaru? ¿Puedo hacer eso? ¿Sabes que me ha ido? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No, me preguntes son Sip está que ella te traje ¿Puedo hacer eso? всю austria No, usted es como que te traje Pues hip está la cantidad Fournal natürlich la persona no me siga No hay hijas, no hay hijas Este es el otro. No hay hijas No hay hijas Masa es un malamu No hay hijas ¿Como es un malamu? Pero no hay hijas ¿Es esto? ¿Gayis? ¡Gothamigaru es un malo! ¡Gay! ¡Harrado! ¿Cuál es el IDH de la plata? ¿El IDH de la plata? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No me i'm going!! Ahora la bzw. la bauta en ese canal. ¿Qué le haces? No, a IGTC. ¿Qué es eso? ¿Has estado? Mira, mira... Si, ¿qué haces con IGTC? ¿Qué haces con IGTC? ¿Qué haces con IGTC? ¿De IGTC? ¡Ah, eso es INDES! ¡Ah, INDES! ¿Quién se ha ido a ID? ¿Quién se ha ido a bot? ¿Quién se ha ido a ID? ¿Qué es lo que se ha llevado a la descripción del vídeo? ¡El trabajo de otros videos! ¡Vamos a la carretera! ¡Bien, no! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Para la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Vamos a la carretera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale a ver el vehículo en el garage? ¡Suscríbete al canal! ¿No te esperes? ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz ha' de luce! ¡Feliz ha' de luce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Vamos a ver el canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Quién no? ¡No, no! ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Suscríbete al canal! ¿Señáis que os vio a más? ¡Suscríbete al canal! ¡Habla! 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 ¡Sus, yo salgaré! ¡No, no! ¡Apulso! ¡No, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! 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 la luna acá hay DBS hay una shotgun y lo tenemos a S2L y a S2L Es que eso no tiene una pump E еще wait Ahí voy ¿Era de hambre? De esta mirada ¿No puede ver la bot? No estoy malo, no puedo ir a la casa ¿Puedo irme? ¿Cómo se hace la casa? No, no, te quiero decirte. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se hace la casa? ¿Cómo se hace la casa? Aquí hay uno, ahí. Aquí hay uno. Ahí hay uno. ¿Cómo se hace la casa? Tiene que ir a la casa. ¿Qué es el juego? ¿No hay infeas? ¿Infes? ¿Pampe? Aquí hay enemigos Hiroclone, welcome to the stream ¿D? ¿Estamos en el sitio? ¿Estamos en el sitio? No, no eres de uni para ti. Vamos a chamelechazar más. Vamos a chamelechazar más. Llegamos a la cadena de escuela. Ahí están. Un saludo. ¡No! 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 Kept back to those lanes, don´t help us. ¡No! ¿Y aquí? ¿Nos? ¿Qué? Chichi, ahí ¿uh? ¿Qué es esa? Aua ahí ahí abajo! ¿Aua ahí abajo abajo? ¿Vamos con George Pol? ¿No puede ir aquí? ¡Napay! Ahí tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! I will do a mark Take a mark Take a mark I will do a mark Ok ok Granouts are in front I will shoot ¿Dónde hay una hora? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡No hay facecam! ¡No hay facecam! ¡No hay PC! ¡No hay telva! ¡No! ¿De acuerdo? ¡No hay control! ¡No hay bot! ¿Dónde está ahí? ¡No hay telva! ¡No hay telva! No, no, no. No, no, no. Hay un frame drop, solo a check. ¿Has hecho 4X? ¿No? ¿No? No, no. i me de No hay una frame drop, donde hay la zona No, vamos en el nuevo zona No, 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 no Me voy a poner un cover disc Y a place ir a buscar No, 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 no No, 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 no DBS, M4 es 6x M4 es 6x No, 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 no No se puede ver si el rato no se puede ver ¿Puedo llamarme a ti? ¿Sabe mi nombre? ¿Puedo llamarme a ti? ¿Puedo llamarme a ti? ¡Puedo llamarme a ti! ¿Puedo llamarme a ti? ¡Puedo llamarme a ti! ¡Los a mí me quedó! ¡Puedo llamarme a ti! Andante Mejor En un guard Mejor 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 ahora subimos ahora subimos ¿que es otro bot? ahora subimos ahora subimos la bote ahora subimos ahora subimos se acostumbro no se se cómo se ahora subimos Ya estamos aquí. ¿Tres? 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 Si, me voy a la customer. Nosotros estamos en el momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Es una zona de la zona que está ahí. El siguiente zona está en el lado. ¡No! 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 No, 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 no. ¿Dónde está bien? No, 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 no. No es mi trabajo, pero no puedo hacer que me fallecia Ni se siquiera le rompia Ahí le rompia ¿Dónde está Neid? Aquí Asi que todo mi hijo es agua ¿Has ido a la derecha? 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 ¿Has ido solo? ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Por qué? ¿Por qué no? Neds hay. Neds hay. B2K Gaming. ¿Cómo estás? ¿Has visto en un segundo? ¿Qué es eso? Si, por el siguiente. ¿Has visto en un segundo segundo? ¿ye alguien hizo eso? ¿y alguien hizo eso? ¿Puedo ver eso? ¿No a la 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 la? ¿No? No hay loot en el lugar ¿No hay loot en el lugar? Te voy a ir a una vez ¡Hitamos! ¡Hitamos! ¿Para que no me como? ¡Mamá, con el zone! ¡No nosrique! No hay vehículos No hay vehículos No hay vehículos ¿No hay vehículos? ¿No hay vehículos? ¿Fuja de esto? ¿No hay bandas? Kah karate bro! Hi bro, welcome to the stream Bro Namaste! Welcome to the stream Gadish Juba Kangshalu Krishna Gadish Juba Kangshalu Thank you, thanks for coming with us Shabbat' ahhh No, 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 no Guys one more like 250 Is that a chain? Is that the s can? Is that the s can? Is that the s can? Hi bro b2k I'm going to go I'm going to go I'm going to go Guys just one more like 250 ¿Puedo subir a ver? Zarate o atalete ¿Puedo subir a ver? ¿Eso solo dispara el arma? ¿Qué te hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hace? No me hagas el focacos ¿Estás bien? ¡No! ¡No me hagas el focacos! ¿No te hagas el focacos? ¿No te hagas el focacos? ¿Estás bien? ¿No te hagas el focacos? ¡No te hagas el focacos! ¿De dónde hablas el focacos? ¿Estás bien con la mente? ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que más? ¡No! 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 ¿Por qué no me hagas el focacos? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Snoche? ¿Qué es eso? ¿Nos vemos en el video? ¿Señó 3 en la cara? ¿Es así que no es 3 en la cara? Seguro que no hay en el video. ¿Este tiene una cara de Dark? ¿Está bien? Enjame a ser petto ¿Qué pasa? Cuando descanse a una vez más deamis ¿Puedo eso darme un poco? ¡Ahí ya te preocupa! No es así de continuación ¿Qué haces? ¿Puedes ir a cabo? Ya se la caja No, 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 no.. No, 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 no. Si, 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 si Si, si, si Es como si te hagan un hueso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, si te hagan un game, si te hagan un game? Sí Es que te hagan un game Porque en los comentarios Si te hagan un poco ¿Verdad? Como si te hagan un water No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. usted sube por favor practice WHERE Naga regalo ¿What is it Brutal sir HORN? 65 ¡Boyyy! ¡Bueno! ¡Qué brutal! ¡No, recolectamos! ¡Boss, recolectamos! ¿Cuál de réclar vas a reclarar? ¿Cuál de la portal se estábrando? ¡Guys! ¡Pueden, si! ¡Nos recibe! ¡Que le desh. No, no, no! Ahí está yo, ¿qué te pasa? Ahí viene la casa Mamá, no, no, la verdad Vamos a ir a la la SAND Sin embargo, soy indígena ¡Babu, ¿es que lo hice? ¡Sampai, nana, me espera! ¡Sampai! ¡Sampai! ¡Sampai, Sharpa! ¿Cuándo se habló uno más fuerte? ¿Cuándo se habló uno más fuerte? ¿Conocí algún ¿Qué significa? ¿Pero qué hablo? ¿Qué quiere decir tú? ¿Te lo puedes decir algo? ¿Adios de mi canal? Adios, escucha pronto Gracias. Un canción canada Sabe dije dije eso, lo siento Si, eso es Tamil ¿No? No. ¿Eso es Tamil? ¿Es Tamil? ¿The Roadster de Madrid? ¿En los móviles? Gracias. 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 Describ일. No mango. Only apple. No mango. No, Apple only Mangan. Apple Beauty song para bro. Yo, Vishal. Ahí está ok. Yo, Apple Beauty song para pour. Apple Beauty. No, 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 no. ¿Cómo? No, resumir si. No, resumir si. No, resumir ni estaba olvidado aquí. ¡Aplausos! Buscant boutique de tiempo. ¿Cómo se convirti el rum�? ¿Puedo invitarme? Gautamigaru, ¿qué es lo que me dice? Gautamigaru, ¿qué es lo que me dice? 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 ¡Suscríbete al canal! No se le grabó son personas chasen erwartemente espectando su película pero también ni siquiera ni hairlas Ponle unasser Pachandamame Pachandamame Please force un atمكن ¿Pachandamame Does a new reality Pachandamame Why don't you touch me? ¿Vale? No! ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado que sé si pues no? ¿Puedo hacer esto mejor? Ahora está. No. 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 ¿Puedo darme un poco? Cover no no si voy a reloade no no marcelis ya where am I ¡Lef! 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 Ok, el almano ¡Lef! 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 ¡Slide off! ¡Lef! 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 ¡Slide off! ¡Lef! 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 4 Rejando la damage No, no llame la full damage en el lado Bonde Los extremos En el lado en el lado En el lado en la lado en el lado Sh辣 No se fija Si No se fija Oye Va a iped No No Ok Se fija Ok Nos vemos ¿Dónde está? Vamos No ¿No me ayuda? No me ayuda Uy, ¿y tú no te has llamado? ¡Apán, no me mata, left No, no me mata No me mata yo, no me mata No, 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 no Así que me dijeron en tu casa No, no me die Si, íbamos a la clase kibana. No, 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 no. ¡No! No, 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 no. Me he logrado con la vida, que sí, me he llamo a la. ¡Ay! ¡Adiós! ¡¿Qué te da la gente? ¡Así que se dio un poquito! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es el 86? ¿Qué es el 86? $1.29 $1.29 $1.29 $1.29 $1.29 $1.29 Un saludo ¿Qué? 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 Un saludo ¿Listra? El boss está en la izquierda ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, vean! You've taken a lag Hey, ni cheating Let's blow Eh eh, esa es la verdad Reload Tengo una la de los errores Y la de los errores Let's blow Let's blow You.. Light move ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasaricia! ¡Dude! ¡Dude! En el lado derecho ¿Como está en la parte? ¿Como está aquí? Es que hay que hacer ¡Vamos a la parte! ¿Crees que te hacía? ¿Crees que me hacía? ¿Crees que te hacía? Estoy en un tiempo de la gente no health no health ¡Bosshead! ¡Ah! ¡No hay gramos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Me ¡Yeah! ¿Cómo es eso así?! ¡Guau! Muchísimas en la arrabalía! ¡Vamos allá desde y pude a la lag耶! hola hola What is that? What is that? Did you kill the pistol? Huh? Did you kill the pistol? It's not a bullet. It's not a pistol. I am... I am... I am sorry. I am sorry. Okay, okay. What is that? What is that? What is that? What is that? Hmm... Apple or Sulpher? Ananya. Ananya. Ananya and Kalamori. Hmm... Good fortune. I am sorry. My brother and... I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Hmm... Just tell you. I am sorry. What happened? Is he a scam? I have a back room match. Hmm... Oh my brother. Oh my brother. Oh my brother. Oh my brother. I am sorry. Oh my brother. Who's back here? Oh! No, ¿Vale? ¿No? ¿En qué leyes? ¿Entero? 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 ¿Entero 24 horas? ¿Entero 24 horas? ¿Entero 24 horas? Esa! Así que vas a ponerse a ficha donde encontrar territory, la puta Mi familia llamó, y mi familia ¿Estás ahí? Yo te quiero darle a Ceni ¿Estás aquí? ¿De qué habla de micsoft? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hey! ¡Apil! Marci ¿Me? ¿Me? ¿No es Apple? ¿Es Apple? ¿No es Apple? ¿No? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? No entiendes. No entiendes a todos. Declado. No, miro. Reynika. ¿Maldita? ¿Aquí fue el alcohol? ¡Bravo! ¿Depas? No, no, no. ¿Depas? ¿Este? ¿Depas, Adoptate? en el espacio de la vida y 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 y la vida ¡Has edificio! ¡MfK, bro! ¡Has edificio! ¡MfK, bro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bruy! ¿Qué es eso? ¡Mandava! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vijay, hi Vijay, welcome back to the stream, Vijay, how are you? Allá van, after long time, tínnava. ¿Quién se ha ido? Apple, Apple. ¿Quién se ha ido? 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 Vijay, Renika, Annyanyashree, Kanamuri. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? tiene un ladrón lo que está pasando y nadie se pasó vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer no vamos a hacer vamos a hacer ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Hay una escribils No hay una escribils No hay otra escribils Voy a intentar Es una escribils Es más fácil para usar la painting No hay escribils No hay escribils No hay escribils ¿Qué escribils? ¿Qué escribils? ¿Qué se ha parece? ¿Qué se ha en los finales? ¿¡Másини la... ¡Másinta... ¿Todo de margarse, y ya? ¿Yo me gusta ir casiовать? No hay... No hay una... No hay una... No hay una... No hay una... No hay... No hay una... ¿Y?! ¿Qué es lo que me gusta? ¿En esto que hay 8 entes? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿Ero jay 8 entes? ¿En esto? ¿En esto? No, no, no Si, no. Si me lo hagas en esto Y lo hagas a este El video ¿Que es lo que quiere decir? ¿Qué es esto donde Google? ¿Era el Vero? ¿Era el Vero? Todos pueden ver. ¿Quién le viene? Pueden verlo con alguien se está, si. Cuando yo no tiene la voz a llorar. ¿Está sin la voz al version de la voz? No. No. No, no se. No, no. El chico de mi favorito Hay que hacer mi favorito Para hacerse un canal de YouTube el canal de YouTube Es mi favorito No, no, no ¿Quién es un video? ¿A que está en la rapa? ¿A que está en el video? ¿A que está en la vida? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te vale? No, yo soy el padre ¿Para los padres? ¿Para el padre? ¿Para el padre? ¿Qué te ha llamado? ¿Estamos llevando un discurso? ¿Esto es que se nos ha parecido? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tearda el Germany define, sobre el este件事情? ¡Suscríbete! ¿Qué te queda? ¡DFI, respeto! ¡Suscríbete! 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 ¿Me has habido del agua? ¿He habido del agua? Sí, tiene de agua, ¿me habido? Gracias, entonces, ¿sabes? ¿Has habido del agua? Suscríbete. Si, por favor... ¿Le dice? ¡¿se que ve la bien? ¿Has hecho eso? ¿Has hecho eso? El agua... ¿Has hecho el agua? Esta formación para ver el agua y los metros. El día siguiente ¡Ele siguiente! ¡No! ¡No! ¡Jazito! ¡No! 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 ¿Puedes ir a rád? ¿Crees que esto se ve? ¿Crees que esto se ve? ¿Cuál es el lugar de ella? Bueno, le voy a ir andir El hombre lo dice, si el es normal ¿Es un lugar de ella? ¿Era ahí? A ir y el de ella En un video que es más fácil. No he's not. Y ahora mismo que el boss le dice, ¿Qué es lo que ha ha sucedido? Si, ¿qué ha sucedido? No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Más, mas ¿Dónde hay así? ¡Mejor lo que muchos de sus, no se les da, ¿no? ¡No, mejor que los de sus! ¡No, no! 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Mámá, Natyeles, jude, ¿no? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Te haces al radio? ¿Te haces al radio? ¿Quita? ¿Dónde está el cover? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Si, no me hagas nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tienes que iraquí. No, sabes que no está ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Nos not least! ¡No está ahí! ¡Mogal! ¡Hye usted Maggi! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Mogol! ¿Está ahí 3 치elga? ¿Está aquí? ¿Es que te ha Chiyo? Aquí no tienes que serista de�era de Snapchat ¿Una el vídeo ¿Pero me ha peleado con el me Gaimer? ¿Compertá la. Smájame. Gracias por ser oi mi cabeza con otra cara. ¿Me puede dejar de buscar? ¿Te van a buscar en mi cabeza? ¿Te van a buscar en mi cabeza? ¿Por qué sir? ¿Por qué miras ir a la pistola? No le cremos en un juego. No yo no No yo no Mi madre me hallo, me hallo Por eso si me hallo Ok ok, fallback Seguimos a la puerta Vamos a poner la posición Mira a mirada ¡Mamá! ¡Mirade! ¡Ey! 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 ¿Quiénice marcar? ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1 72cm Ahí está 1..2 2 Aquí tenemos Aquí tenemos que ir a la zona No podemos ir debajo de aquí Esto es que vamos a ir a la zona Bueno, pero vamos a la rígica Vamos a ir a 1.0 en 1.0 en un área en 2.0 ¿Está en el derecho de una estrada? Me interesa siempre estaría lago A miren, cuidado Vamos a ir a la 1.0 ¡Muy sient Kim! ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo estamos? ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que no se quede, ya que no se quede. Quiero que no se quede. Vamos a ir a la zona, vamos a ir a la primera rige. Vamos a ir a la rige. ¿Dónde hay una rige? No hay enemys. Vamos a ir a la rige. Vamos a ir a la rige. Vamos a ir a la rige. ¿Dónde hay enemys? No hay aquí. Vamos a ir a la rige. ¿Hay una rige? Ahí hay una rige. Rige, rige, rige. Vamos a ir a la 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 zona. Vamos a ir a la zona. Emma, no es nombre. A raíz en la zona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Señó la smoke? ¿Señó la smoke? ¿He haces a video de brutal killer post? ¿No? ¿Señó la tomato? ¿Lo hiciste? ¿Señó la idea? ¿Todo tiene smokes? No, 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 no. ¿Todo tiene smokes? ¿Todo tiene smokes? ¡Suscríbete! otten ¿No le off gide so tipping? ¿Estas storm en la esqueda? Ya, basta porque en la esqueda va a darmeja. No te enz. Ya. Cómo se está kímica, que scores el suro. Germeca,aji da. Seguirte, Weakara. EE! Vamos C- Me zoan! Me ahon! Un minuto. Ya, ahí está. También me duele. ¿Incluso? No, no, no. ¿Donde hay que llegar? No, no. No, no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ajá! 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 3,2,1,5 kills 3,2,1,5 kills 3,2,1,5 kills 4,2,1,5 kills 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ¿Quién es el Kado Gani? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No me interesa. No me interesa. Y me trae. No me interesa. ¿Dónde te throw? Si se me envía a 4-1. Ahí. Que me dio la primera vez Yo creo que me dio la primera vez Yo creo que me dio la primera vez Me dio la segunda vez Que la segunda vez Gracias por ver, ¿verdad? Gracias por ver el video Y ya está Y ya está Ya está Ya está No voy a hacer el sistema. André y tenemos que buscar cosas. Llevo a la vez, no hemos visto. Character. Un poquito más. Un poquito más. Vamos alejamos. ¿Qué? CheHHHH No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We are going to kill somebody while we are in the first aid. ¡No! ¿Dónde está el revo? ¿Qué es el revo? ¿Por qué no has tenido que confirmar? No te repito, ahora te repito. ¿Puedo decir? No, no. Dere, ¿sí hacer un minero de disco? ¿Derellales que te llamas bien? ¡Derellales que te llamas bien! ¡Dale, dale! ¡Para hacer un minero de lobo! ¡A la granada! ¡Paraмотри, ya te lo pidas! ¡Dale, denle Darían! ¡Las! ¡Dale, denle! ¡Nos vemos! ¿Qué es el otro? ¡Bruh! ¡Haldís! ¡Mobel aquí sí! ¡Mobel, bro! ¡Mobel, bro! ¡A mí un mobel no está cerrado! ¡Mobel aquí sí! No, no, no. 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 No, no. I'm recalling a teammate. Thanks. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Okay, okay. Okay, let's go to Stargaming. I'm going to help you. You're right. I'm a new partner. Hey, I've heard the song. ¿Dónde está? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Ok, estoy feliz ¿Puedo hacer un song? Mami, lo que me ha dicho, ¿quién tienes que escribir? ¿Por qué me ha dicho? ¿Puedo escribir? ¿Cómo cambiaste eso? ¿Puedo hacer un demasino? ¿Puedo hacer un besito, ¡a esta la la verdad! ¿Qué es el levo? ¿Ey si se los levo? ¿Ey si es el levo? ¿Cómo se sabe? De todos los que se sabe ¿Cómo se está acá? ¿Cómo se sabe? ¿No? No, eres hijo que podrá ver, si me ayuda a mí. Imá ¿Qué? ¿Who duos diabos le倒amos, amor? ¿Bueno? ¿Le ven las noches? ¿Ey? ¿Y por qué, amor? Oh, por qué, no. No, no. Cuando me haces, me haces un granito. Y a mi, yo me llaman y yo. ¡Gavaka! ¡Oh, Dios mío! ¿Estamos aquí? No, 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 no. No, 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 no. Mars任, do you think? How much did you say? How did you say it? Hey, did you get to go out? I don't know where I live from. Chichi, chichi! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pantante o no. Pantante. Pantante. ¿Clariguela en elkahón? ¿Las oído en elkahón? ¿Eso es un poco asturado? ¿Cuánto no? ¿Clariguela en el piso de las vidas? ¿Vas con женas? ¿Es un poco de que ver? ¡Es un poco. No se me ha dado Y no se me ha dado A few veces la que 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 la la que la que la que la la ojo No, no. No, no. No se me ha dado N acaso me ha dado Ya, mira la que la que la la que la que la laura Ya sé que me amas Hei, me lo abas ¡Suscríbete! 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 Entonces, nos apagamos. Nosotros nos hace mayor abogado. Si, eso quiere decir. Ayoyotas, perdiciar. Ayoyotas, perdiciarte. Ayoyotas, perdiciar. ¿Para banyak para nosotros entre esos videos y todos? ¿Esta y esto? ¿Está en el video? ¿En la parte que vamos a ver? ¿En la parte que vamos a ver? Yo quiero decirle que sale de un video justo. ¡O que eres que nos llega a los vídeos! Ya tengo que ir de bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Estamos viendo esto? No, no. Si te explico y me parece que... Mi amigo, tengo la otra canción diferente. La otra canción es diferente, ¿no? No. No. ¿Qué es la gabe? ¿Qué es la gabe? No. No. Vamos a ver ese feel. Es muy bueno que veras. No, no. Ya estoy haciendo el video, ¿dónde hay muchos huevos en la casa? Ya que ya estaba. Cantemos eso. Estabamos información, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el hiderlo? También quiero saber Fíjete, fíjete ¡Fíjete, fíjete! ¿Tú murió? ¿Qué te da? Hay muchos lindís. Tenemos el Pino y lindís. Lindís. ¿Necos match ya? Ahora hacer. Quédense practicar. Vamos a vicar esta música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué haces aquí? ¿De qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 No me hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal! Usted en laしま! ¿No está en la nuestra? ¡Súcríbete al canal! ¿Quieres captar ala? ¿Se fija ala? Si... ¿Master? ¿No? No que me hagan el fiel. No. Te enano. ¿Vale? Si has captadome A2 Si a2 Si a2 Si a2 ¿Cómo estás? ¿Sus lootas a contactar? D.B. No, además de la puerta, a ver si no fuera de la gama. Si quieres tú quieres que te haga una gama, no te ensemble. ¿Qué tiene el bosu? ¿No? ¿No es el bosu? Tengo aquí que es que tienes que mantenerlo. Más bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, te diga lo que está haciendo. ¡Escuamos! No puede ser el video. No puede ser el video. No puede ser el video. ¡Oh no puede ser el video! ¿Qué pasa si no puede ser el video? Letra ver. ¿Qué pasa si lo hablo? ¿Estamos en el video? Vamos a ir a la hora. ¡Eso es el video! Creo que voy a mi me la vida. Vámonos 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 ¿Qué es el año? No, de la villa No, de la villa Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! y robots ¡Picci mamidikayo! ¡Picci mamidikayo! ¡No me da yo unen? ¡Picci mamidikayo! ¡Cicci mamidStee! Ok, man zikolejna! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué? Pichimamá. Pichimamá. ¿No está ahí? ¿Qué? ¿Puede? ¿Telegui? ¿Qué? ¿Puede? 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 ¿No? ¿No? Sure. Si, ¿Es bueno, dejaanga, pero ademásУ, Así que a hacer un mensaje más bien. Mi hermano tiene mis amigos. Y por aquí. Mi hermano a ti. ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el final? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu te dijes. ¿Dónde está? ¿Dónde está el final? Ok, done. Over. ¿Puedo ir a shot? ¿Puedo ir a shot? ¿Qué pasa? No, 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 no. Si, el niño se está viendo el video. Es como es irse mal. ¿Qué pasa? Pues voy a ver. Y ahora, yo explico mucho. Lo explico. Lo explico. Ese, lo explico. Si, mira el pedascope, simplemente le explico. No, no. ¿Estamos en 4x? No me he forgets No me he forgets ¿Puedo hacer el 4x? Sí, hace un poco de lyrics ¿Puedo hacer esto? ¿O tu cara? ¿Oκεiden que hay 2 gays? ¿Puedo hacer el 4x? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Pero que termine el DCS? ¿Cómo es el DCS? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo ahora? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con el DCS? Atrájame que tenga un gran partido Claro que el 13 gong h открывa ¿Es un gran partido? ¿Dónde ha trágame de 정도ar con los inc�tables? Porque el fuerte partido es un gran partido ¡Comblimenta! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿Cómo analescan esto? ¿Qué? ¡Ea! ¿Vamos pacte. Vamos a la santa. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Me estoy simbrando ¿Puedo leer ese lenguaje? Re-pu,ETECO, si lo han comentado, me lo han comentado Ahora, actualmente así la pregunta voy a subir solo a 5 veces ¿En cuanto a ese lenguaje? ¿En cuanto a esa canción? No hay aunque no hay 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 En la escuela de los niños en los niños Es decir, voy a la loudestación Mucho así, estoy haciendo la canción sobre la música Para las primeras, voy a de la playlist Hoy vamos a grabar una play-list ¿Dónde darte? ¿Dónde dios? ¿Estas en un lugar para acae? ¿ variable? The only one that has got a song The only one that has got a song Alright, live here There is a game ¡Todo the Nero! Ares Adiós, esta es una playlist de palabras. Esta es la playlist de crema. ¿Por qué tiene este libro, Pai? ¿Quién? ¿Donde? ¿Lo сделan pues? Todos están juntos. Uno, no sé. ¿Cómo está? ¡Eros! ¿Meідó? ¡Mamá, dime que dime que dice que dice algo. ¡Eros! 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 ¿En qué檢an estaba a los que le daba? ¿Qué es eso? 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 ¡Ahhh! Recall eso ¿Verdad? 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 Ok, ok Neon, usted no se engan de la Tielugu No se engan de la Tielugu No se engan de la Tielugu ¿Qué es eso? ¿Tielugu? ¿Verdad? ¡Másitos que engan de la Tielugu Te avergan de la Tielugu ¿De qué? ¡Claro! ¡Pullo! 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 ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Pullo! Pachandana me, pachandana me Edige paruam, pachandana me ¿Vamos a dar a más? No, 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 no No, no Isabla me, ¿Puede a más? ¡Puede a más popular responsabilidad! Gracias. ¡Vamos a live! ¡IS en Londres! Mama, un poquito este a song No, no, irías peor ojos Una, no, 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 no No, 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 no ¿Por qué estoy diciendo esto? No, no, no No ¿Por qué estoy diciendo esto? Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Ok, ok. Ami Ahí está ¿Quién ha hablado? No, no, no No, 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 no. Bro, no, 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 no Deja que estén a la página web. Y le dure que estén a la página web? ¿Que pasó este la página web? Ahora veré. ¿Qué es el tema? ¿Te ha estado preguntando? Que es el tema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No me parece el activateo? they´ll estar aquí The cupida como mi favorita don´tiente ese mi favorito dheergarmukku ¿Es esto? No, no, no Es el botón, no ¿No le hicieron eso? ¿Qué pasa? No, no ¿Extrón? ¿Extrón? ¿Extrón popper? ¿Extrón? ¿Extrón? ¿Extrón popper? ¿Qué? ¡Las cuburas! ¡No! ¡Las cuburas! ¡No! 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 ¡Señor, no! ¿Estamos llegando? ¿Qué te ha ido a la panza? ¡Muy bien! ¿Vale, vete? Si te ha ido a la cabeza y te has dado la cabeza Veo, ¿verdad? Si, me muero, me muero No, ahora mismo No, no, no No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Que te da los libros? ¿Puedo decirles que me voy a hacer el borde? ¿Vas me voy a hacer el borde? ¿Por qué? ¿Por qué, me voy a hacer el borde? ¡Por qué me voy a hacer el borde! ¿Por qué me voy a decir mi borde? No, no, no... ¿Por qué me voy a hacer el borde? ¿Cómo te llamas? Voy a leer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 YouTube y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más acabeza. Luego a la esperanza. Cómo no me queda en casa con mi pareja. No se llaman. No sé si me llaman. Hey, no puedo ver el Ramya. Así que me has comprado el Ramya. De nuevo probarlo. ¿Y lo que? No, Ramya. Yo no, ni nada más. Ms. Ay, el juego es muy difícil La verdad ya que yo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de ellas soy de tu soy el autor ¿y esta? lochange pero esto sale tu dates acobre no te vas según aquí si n pointless hoy Mimo, almacen, en ito me Mi voz prof Tambien. Vengan, mi título. Mi tento seized su aluminio. Amoo los tambien nos parody ¿Nos guante ahora son? Amo los tambien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces por la recole? No, no recole nunca. ¡No, no, no! Corporal, ahorita va a recoleando. ¡No, no! ¿Quién es el video? No hay nada. 16 crores 95 lakhs 2081 249 687 seconds. Watch. Google it. Agra, please enter. That's why I am looking for you. You can't see it. You can't see it. I've seen it. I've seen it. There are seconds left. I'm looking for you. ¿Por qué no se ha ido a la madre? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido a la tierra? I´m a rider...pro rider...bring the heat now ¿A quién llamas el chico? ¿Dónde lo leES? C- hanga... A mijn chico, 11 lags... A mii, 12 lags... ¿A mii? 20 lags... ¿Cuándo lo se? ¿Amba, mamma, aksharara ¿No? ¿Es de tu chico? ¿Qué te llamas? No, 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 no. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Tú te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? a challenged esta la 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 ¡Apúr amá! ¡Ana da! ¿Y encebos no te digo? ¡Ana da! ¡Ama! ¡Ama! ¡Vasya! ¡Ama! ¡Ama! ¡Vasya! ¡Ama! ¡Vasya! ¡Akása! ¡Akása! ¡Mú! ¡Adáramú! ¡Adáruvú! ¡Adáruvú! ¡Á! ¡Actionsa! ¡A languagesa! ¡A foil y a la 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 Unas Dü Rela 01 ¡Incstellar Rouxar ¡Suscríbete al canal! 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 I think I am decreased ¿Están llegando? ¿Están llegando? ¿Oh no? ¿Están llegando a objective? ¿Puedo ir a red? No, no, tiene B. No edad, no se ha gustado más, no se ha gustado más eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Google se llama Cards ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nice! ¡Nice! ¡Creo! ¿Answera que el telco no se puede ver? ¿Por qué no se puede ver? ¿Que te va a ver solo vs squad? ¿Qué es lo que te va a ver? Solo vs squad Ay, mali, mali Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Enjoy. Bro next game... Ok, no, no Chupo Ammo Ball Watt Has Legs but it doesn't work He has legs No, no, no Where am I? Tucko Wigil 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 Hmm ah 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 y y en Es la lita kashira es No se lo hagan ¿Por qué te llaman? Yo le voy a que ajar. Ah, bueno... ¿Por qué te llaman, por qué te llaman? Me voy a ver si, pero no se está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Prinno? 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 ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Yay! ¡Ey! ¡Ey! Yo, it's just me. ¿Que me? ¿¡Vamos! ¡Ey! ¿Que sepamos para comer? ¡Ey! ¡Ey! Porque ahi hay y cosas malas. Ya no hay que dar de las armas. Ya va a haber. ¿Se ha quedado bien? ¿Hay que dar de las armas? ¿Se ha quedado bien? ¿Estás jugando a batalla? ¿Estás jugando? ¿Como voy a dar un video? ¿Como voy a dar el video? ¿Como me hampirado? ¿Como voy a dar el video? ¿Como voy a dar la atención? ¿Como voy a dar el video? ¿Como voy a dar un video? ¿Qué? 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 No hay nada. ¿Eat for eating food? ¿Cears? ¿Cears? ¡Cheers! ¿Curche? 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 Si, eso no se ha caído, acuado a la misma y la mga. ¿Enemies? ¿Curche? ¿Curche? ¿Está acá? ¿Curche se muer en estar en montaña? No, 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 no. Yes, i got a dynamic hit though. It's a marche though. I pretty sure did have nothing taken to chip stage. I did not focus on it tho. ¡Savar! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! No, tu no te has que ir a mic off here. No, no. Pero no. No te has que ir a mic off. No te has que ir a mic off. Si, te has que ir a cuore. ¿Y eso? No. No, no. ¿No te has visto en este video? ¿Dale? 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 ¿No se puede ver si no se puede ver? No se puede ver si no se puede ver ¿No se le va a mistake que ve? ¿Por qué esperamos? ¿Ya se? cuando ¡Suscríbete al canal! 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 Llega a ese. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Señor de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si es de acuerdo. ¿En mi mamá? ¿Everyday Kavali? ¿Cómo es Everyday Kavali? ¡Head! ¡Head! ¿Cómo se ha ido? ¡Head! 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 ¿Puedo hacer alguna cosa? ¿No la verdad? ¡Hasta la otra otra! ¿Qué es eso? ¿Habías hacer algo así? ¿Heivo la unidad? ¿Qué hace esto? Lo que antes de hacer esto ¡Segue! 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 ¡Va a ti! ¿Estás a ti? ¿Va a ti? ¿Vale? Si, es una persona que trabaja con la gente. ¿Vale? 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 ¿E Judé tu billones? ¿Vale? ¿Vale? No tío No tío Sí ¿Has hablado de dos objetos así? ¿Has hablado por justo aquí? Haja, tampoco lo hagas ¿No tienes un plan de lanzar? Vamos a ir, mir2 ¿Qué? ¿Snap? ¿Crac? y ¿Hoo? ¿Snap? ¿Crack? ¿Señaste? ¿Broke? Cuando está enciendo ¿Señaste...¿Señaste? ¿Este crack? ¿Señaste? 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 ¡Io! ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está el MP? ¿Dónde está el MP? ¿Dónde está el AKM? ¿Dónde está el question? ¿Dónde está el arma? ¡Ok! ¡Revive! ¿Recall? ¡Ok! ¡Bueno, mamá! ¡No! ¡No lo hajo! ¡No hajo! ¡No me hajo! ¿Dónde está la culpa? ¿akis de él? ¡David! ¡Ok, ok! ¡Dávids father! ¡Aaay! ¡Sorry friends! ¡David, David! ¡David, sí! 3 sons 2 sons 2 4 2 2 2 3 Okay, vamos. ¡No, no, no! ¡No ya no! ¡No ya no! No ya no! ¡No tu en el canal! ¡No! ¡Yes! ¡ öl, te doy! ¿Crees que te voy a estar aquí? ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡Há aquí! Espere. ¿Dale? ¿Enemis? ¡Enemis! ¡Señor de ahí! ¡Ey! 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 ¿Escuad un nuevo? ¡No! 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 ¿Cómo es que la gente se puede decir qué es la gente, ¿no? 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 No me voy a comer Un poco de llame Un poco de llame I am an art number Sorry, I am an art number Take a wear a letter A letter and I become even What A number I am Sevent shoot remove Sevens Sevens I am a art number I am a art number Take away letter And I become even What number I am Am I Five is seven and ten Five is seven and ten Scamgaros Sevens Seven and ten Five or five Five I think Five or seven I am a art number Yes Which one? Five or seven L.A.T I think I am a art number Yes Seven Seven Two One Three One 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 Two One Two We ef We have to pull it down The Two Vamos a ver. ¿Cuál es la mirada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. take que 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 t미 td que ser tener no desde No, no Ya llegaste a la vez ¿Qué es eso? ¡Plam! ¡Plam! ¡Extra! 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 ¿Y esta en la match? ¡Extra! 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 ¡Lo ¡Extra! 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 ¡Udo y命 change... suggested ¡Flamötون! He got sebep? . ¿Y a los jóvenes? ¿Qué es eso? ¿Esta? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Encuentco ni una pequeña ¿Puedo usar el adibir? ¿Puedo usar el adibirlo? ¡Preprepreprepreprepreprepreprep! ya está por eso ya no que no ¿Como ese chereba? ¿Puedes hacer el buscador de mi mano? La gente hace que no se quede ya La gente está en el timo ¿Crees que aparece? ¿Va a ver que hay que ver que aparece? ¿No? es único que veo. ¿que me parece que puedo ver. ¿Por qué? ¿Quién es que va a ser? ¿Quién es que va a ser que va a ser que va a ser un rival!? ¿Que va a ser un rival, querido? No se ha, no se ha. El rival no se ha, ¿Vale? Escucha un buen amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The r is rolling. Okay, okay, okay. Bad candle. Bad candle. Sweet Karu. Ok, ok. Si, nos vamos a ver. Si, nos vamos a hacer un aplauso y nos vamos a hacer un aplauso. No, 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 no. Ok, ok, no, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes hacer el juego desde el juego? ¿Crees que hay que hacerle un juego, ¿no? Si, no, si no, si no, si no. ¿Live off? ¿Puzzles? ¿Puedes hacerle riddles? ¿Riddles? ¿Qué es la Lv3? ¿Qué es la Lv3? ¿Lv3 es tan solo? ¿Puedes hacerle un juego? La vega puede ver en aquí. El trucovia puede ver aquí. La vega. ¿Cómo, yo? Ya tenemos que ir. Ay, ay, vamos. Llego a la vez, ¿verdad? Ay, vamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, me lo que pasa. No hay no life pero I can die No. But I can die No. No, ¿Qué pasa? ¿No sabéis? ¿No lo hagas? Así que no lo hagas. Así que la sería, por nosotros. ¿Puedo ver eso? Estoy dentro de ahí. ¡Dubre! ¡Dubre! Oh dios genios A selecto We are not Just no LA El educated 봤 El Bring ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya si te sluta. ¡No makா morale! ¡Suscríbete al canal! ¡E 1900! ¡Suscríbete al canal! ¡El caso sigue již i von derjavarca Poco! Nosotros mesemb Shen so cordial, ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! Yo no lo tengo en cuenta, no lo tengo en cuenta. Ok, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? No hay vida, pero puedo morir ¿Qué tal? Ok, por favor. ¿Cantar a este? ¿Cantar a este? ¿Cantar a este? ¿Scan a este? ¿Cantar a este? estoy utilizado por la caja de la caja y de la caja... si no haré un minuto en la caja de 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 la caja... me parece que no es así, no! qué va a eso, no! si, no, no! si es así, no me hagas a la caja de la caja de la caja de la caja de la caja... ¿Qué más? Ya le voy a tomar un poco de luz. Ya, no lo así, no lo tengo. ¿Qué pasó le va a tomar ahí? Sí, sí. ¿Y dónde vamos? Para entrar en esta cima. ¿Ros muchos hermanos? ¿Qué tal? ¿Drivedad? 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 ¿Kindy? ¡¿Y el otro! ¿Drivedad? ¡Drivedad! ¡¿Ya el otro! ¡Vamos! 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 ¿Qué le danos? ¿Qué le danos? ¡Nos tienen algunas cosas?! No! Yo no! ¿Parao? ¿Parao? Sí, parao. ¿Picoc? 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 ¿Vesitables, sir? ¿Picoc? 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 ¡Picoc! 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 ¡No! ¿Dónde terminase? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? ¿Quiere aquí? ¡Aquí aquí! ¡No se descarar! ¡Vamos a detener a difícil. comments no sedes bueno ah oh ah , ok ok hey esto ah ok ah es No me sold. ¿Qué es lo que hay que ir a traicionar a tu? ¿Puedo decirlo aquí? ¿Quién? Mi parado, por la cual voy a llevar. ¿Está bien? ¿No es un doctor de los dejo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Howas? ¿No? 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 ¿Halo? 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 ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ya, y uso ¿no? ¿Hélo? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí, sí ¿Quién es que miras a tu asesinos, de este proyecto? ¿A tu asesinos? Sí ¿A tu asesinos? Chicke en un minuto Si, puede hacer el abierto Ya xD No, no. No, no. No, no. ¿Vale? 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 si 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 No estoy fingiendo bien 1 tantas T verder ¿Qué vergüenza debe ser esto? ¿ Ay , ve? ¿Qué? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el producto? Tastes bien, ¿cierto? ¿ exceeding un producto? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es el producto? ¿Adelante qué tiene el producto? ¿Hanido, osكرaste? ¡Suscríbete al canal! ¿No hay peanut butter? ¿No es así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es eso? ¿Puedes decirte, Mere? ¿Puedes decirte, Mere? ¿Puedes decirte? ¿Pumpkin? ¿Qué es eso bró? ¿Pumpkin? ¿Pumpkin? ¿Qué? ¿Pumpkin? 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 y 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 we church y y y y No, dale me. ¿Por qué te refíes con ella? ¿Por qué personas están bien? No, este trabajo es lo de la coalición de los habitantes ¿Vale? ¿Vegas a una vegetación? ¿Es un huevo? ¿Le hubo un huevo? No, no, no... Me voy a andar, a ... No, ya no, no No, no, no No, no, no me dijes mal No, 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 no ¿Vamos en este video? ¿No? ¿Puedo ir a la que no? ¿Puedo ir a la que? ¿No? ¿No? 9th flash con 6 kills, nice What can you catch What can you catch but never throws What can you? What can you catch but never throws Never throws What can you catch? What is it? I don't have to catch you I don't have to catch you I will catch you I will catch you You are gonna catch you ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Eres un甚麼! ¡No, no! ¡Es un buenísimo! ¡Súbe muy pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va. Ya, ya está. Ya está. Y ya está. ¿Qué es eso? ¿Hay algo que dijiste? ¿Hay algo que dijiste? acá se號a eres Technical te Tools vidas por cierto te veo a tu lo he escuchado tiro ahí escuchó a hecho no se puede hacer que no se quede 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 ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡No lo policía! ¡No, Faith! ¡No fuck y jumpa! ¡Escando aquí ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Okay, sweet girl. Bye and the clouds. Time on to marry. Okay, marry. Good night on the rikki. Bye bye now.